Conciencia Pueblo Aunque te aumenten el suelto Tu suelto cada veinte meses No tienes nada de veras Lo que mi pueblo ha sufrido No tiene pendiente Es la lit politiquera Hambre hay en pleno siglo XX Impunidad en las altas corrientes Como yo soy ciudadano Yo tengo el derecho De emitir mi concepto Escucha Pueblo Pueblo sufrido No estás vencido Bendito Pueblo Vamos a ver Hay mi pueblo Pobre mi pueblo No tiene trabajo No tiene comida Le falta dinero a mi pueblo Hay mi pueblo Pobre mi pueblo Hay que buscar la salida Por tus hijos y tus hijas Hay mi pueblo Pobre mi pueblo Pobre mi pueblo A veces el estudiante va Al colegio sin desayunar Mi pueblo Las diferencias sociales Tienen un largo trayecto Mi pueblo Mi pueblo tiene café Mi pueblo Mi pueblo tiene alcohol Mi pueblo Es rico en ganadería Mi pueblo Dicen que no tiene nada Pobre mi pueblo Te lo dices Tú lo dices Tú lo dices Pobre mi pueblo San Paribas 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video